Bien, y seguimos con más de Perú Textil, ahora en el segmento Vitrina Textil, el espacio dedicado a revalorar la industria textil en nuestro país y los emprendimientos. De verdad que estamos muy contentos siempre de tener a grandes marcas con nosotros acá en Perú Textil. Y si usted está interesado en promocionar su emprendimiento y su marca, comuníquese con nosotros a través de los números telefónicos que va a aparecer en minutos en pantalla. Así que no dude y comuníquese con nosotros para que usted pueda tener su emprendimiento en nuestra pasarela de Perú Textil. Y hoy está en nuestra pasarela la marca, en este caso la creadora de la marca Tabata Store, Giovanni Tessen. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, estamos contentos y agradecidos de tenerte acá de verdad para mostrar tu emprendimiento, tu marca. ¿Desde cuándo nace Tabata? Tabata es nueva, tiene cinco meses de creada. Ok. Tenemos desde febrero que fue que aperturamos las tiendas en Amarra. Pero por el momento no estamos atendiendo en tienda debido a la pandemia. Claro. Y estamos atendiendo por lo que es redes, lo cual nos ha ido muy bien. Es más, hemos incrementado los clientes por redes y proyectándonos a tener una página web ya trabajando en eso. Ya. Trabajamos todo lo que es la línea femenina, todo lo que es la moda. Justamente estamos viendo a Nasira Paticas, modelo de Ángels, bellísima, luciendo una de tus piezas. Bueno, varias en realidad. A ver, coméntanos qué luce hoy Nazari. Ella está luciendo un pantalón palazo en franela, que está muy en tendencia y una chompita de cuello tortuga. Me encanta. Cuello tortuga alto. Y lo que estamos ahorita entrando a la confección es lo que es casacas jeans. Ya estamos entrando en ese rubro de lo que es jeans. Ya, en cuanto a los colores, a ver, veo como un color perla, ¿no? Es el color perla, estamos usando todo lo que es colores pasteles, en lo que es chompas, en lo que es ese modelo, colores pasteles. Y en los pantalones, usualmente el negro, que es clásico, con el melange, el plomo, que son colores muy combinables. Y lo puedes usar como para salir o para estar en casa, son muy cómodos. Totalmente. Ya que por el momento no podemos ir a lugares concurridos. ¿Tienes otros colores? Sí, vienen en el plomo, el melange y lo que es el negro. ¿Y en cuanto a la...? La casaca, sí, es un solo color, ese color es el cristal que le llamamos. Ok. Y la chompita, sí, viene en lila. Los colores pasteles como lila, crema, amarillo bebé, este... Palo rosa. Palo rosa, sí. Palo rosa, sí. Está bastante en tendencia. Ahora, Chiquinquirá nos muestra un conjunto tie-dye como color celeste. Celeste. Le encanta, se ve súper cómodo, fresco. A ver, coméntanos un poco sobre ese estilo que está ahorita de moda, ¿no? Sí, en tendencia. Está totalmente en tendencia en todos los estilos, conjuntos, vestidos, polos. Ella está usando ahorita un conjunto tie-dye, como dices, el material es French Terry. Y, bueno, lo tenemos en dos colores, en rosa y el celeste. Muy, muy, tenemos tallas. Ya, ¿qué tallas tiene? S y M, trabajamos con la talla de S y M. Y, este, bueno, tenemos lo que es también todo lo que es en tendencia tie-dye, estamos sacando lo que es polos, vestidos. Eso es lo que es en la tendencia tie-dye. Y, este conjunto, bueno, que es ideal para todo, ¿no? Y yo creo que es para estar en casa, para salir al mercado, con unos buenos tenis también o una buena chaqueta, creo que. Sí, tú le pones ahí una casaquita de jeans y le cambia totalmente el estilo. Sí, me encanta. Aparte, también podemos utilizar solamente como el bolito, ¿no? Y ya dejo de un lado, con una buena falda. Con buenos jeans, ¿no? Claro, es cuestión de saber combinarlo. Ya. Le cambias aquí, le pones un jeans y normal. Joani, también estamos viendo nuestros maniquíes, que también tienen estilos, tejidos. Sí, este es un clocito, una chompa de hilo. Ya. Es más relajado, tiene el huevo ojal. Y el de allá es una chompita. Verde con... Verde con perla. Es en combinación, es más... Aquí estamos viendo el verde con blanquito. Ajá, el huevito alto. Me encanta. Para las chicas, que no todas somos más friolentas. Entonces, como es... Ah, ya, perfecto. Me encanta, aparte, los colores, la combinación que tienen. Los colores están muy en tendencia, los colores como son los pasteles, también son los colores fuertes, como son el verde perico, el fucsia, el verde neón. ¿Y también lo utilizas tú? Sí, esta prenda es tuya, ¿no? A ver, vamos a ponerle... Es un Maxi Cardigan, es largo y... A ver, ya lo vamos a... Tiene los bolsillos, mire. Me encanta. La abertura a los costados. Es del mismo material que estamos viendo atrás, ¿no? Pero es un poco más largo el estilo, ¿no? Sí, es larga el estilo. Y lo puedes combinar, como tú dices, con... Y abriga, ¿no? Sí, abriga muchísimo. Sí, en esa temporada que ya empieza el invierno más fuerte, entonces abriga muchísimo. Ya, aparte con un buen polito, unos buenos accesorios, con todo creo que combina. Sí, todos los accesorices, ajá, los accesorices, le pongas un básico, una cafarena, bueno, esta vez me lo he puesto con un polito de rollo redondito, pero ya sé que... Ya, ¿qué más podemos encontrar en Tabata Store? Tabata, como te decía, es una marca que se va dirigida a la moda, la moda de la mujer actual, la mujer que ya sea ama de casa, ya sea, este, la estudiante, entonces estamos dirigidos a este, a ese... Próximamente vas a sacar quizás algo más elegante, vestidos... Vamos según la temporada, ya estamos trabajando, por ejemplo, con la colección primavera, este, otoño, primavera, verano. Ya, ajá. Estamos trabajando ya desde ahora para, este, ver, sacar, siempre estar un paso adelante a la, a lo que se viene y pues inspirándonos, ¿no?, en lo que, en lo que está de moda. Ya. ¿Hace pedidos también al nivel de provincias? Sí, nosotros estamos, este, trabajando en lo que es por mayor y menor, vía, vía redes, ya que ahorita, como te contabas, en un momento, este, no estamos atendiendo aún en las tiendas debido a la pandemia, como lo han hecho muchas empresas que no están atendiendo y están atendiendo por redes, y lo cual nuestros clientes que ya teníamos en tienda, están, solamente por redes ven y lo piden, y nosotros le enviamos a provincia, entonces, eso, eso estamos haciendo, trabajando por redes. Me comentaste que tienes una tienda en Gamarra, pero por ahora está cerrada. Sí, pero ahora no, porque, este, evitamos el contagio, debido a que hay ahí siempre dos personas, entonces, esas, las chicas están trabajando por, por este, por redes. Claro, y a onda. Ellas, ellas atienden también. Claro, la seguridad ante todo. Sí, ante todo, pero siguen trabajando con nosotros y, obviamente, este, respetando su... Ya, perfecto. Te vamos a recordar, entonces, tus redes sociales y cómo se pueden comunicar contigo. Sí, nos pueden encontrar por, en Instagram, por arroba tabatastore.p y facebook tabatastore.p. Ya, perfecto. Voy a hacer pasar, entonces, a nuestra pasarela, a Nazari Paticas y a Chiquinquirá Maldonado. Pasen, chicas, para poder nosotros ya cerrar este bloque viendo las espectaculares piezas que tienes hoy para mostrar. Me encanta. Recuerden, en casa, emprendedor, empresario, si usted está interesado en mostrar su emprendimiento, comuníquese con nosotros a través de los números telefónicos que aparecen en pantalla y puede usted mostrar su emprendimiento acá en Perú Textil. Gracias, Joani, por estar con nosotros. Un gusto conversar contigo. Éxitos. De verdad, me encantó todo lo que nos mostraste hoy en nuestra vitrina. Gracias. Gracias.